Estamos con Darío López de Miravalles, de Miria Lechiosa, que tiene una afición muy singular. Tiene adoptado a este búho real que nos va a presentar. ¿Cómo se llama Darío? Se llama Panteón. Vale. ¿Y cuánto hace que lo tienes? Dos días. Dos días. ¿Esto qué es? ¿Una afición? ¿Qué tienes? Es una afición que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Sí. Y bueno, esto no es un animal para tener en casa, como si fuera un periquito o un hámster. Son animales relativamente peligrosos. Un mal manejo puede ocasionar con las uñas que tiene. Si lo manejas mal y le da por atacarte, pues lesiones graves. Entonces, bueno. ¿Cuánto tiempo tiene? Este tiene cinco meses. Sí. ¿Y qué eres aficionado a tener animales? ¿Tienes más o...? Tengo una lechuza común. Sí. He tenido un malcom peregrino. Sí. Y bueno, de momento ninguno más. Ya vendrán. ¿Qué le das para comer? Come codorniz, paloma, rata y pollitos de gallina de un día. ¿Ah, sí? ¿De un día? ¿Por qué de un día? No, pero simplemente los venden así. Ya vienen cajas. ¿Y qué cuidado requiere? ¿Cómo lo tienes que tratar? Bueno. ¿Es cariñoso? No. Estos animales no tienen ningún cariño. No tienen ningún tipo de cariño. Se guían por la comida. O sea, si tú quieres hacerle saltar a un sitio, le tienes que apretar con hambre. No excesivo, pero sí que tengan hambre. Sí. Todo es a base de la comida. Su guapo, ¿eh? Menudoso, pues tenéis. Bonito. Impresionantes, ¿eh? Este no es de España, ¿eh? No. Este no es el que vemos aquí. El español, el ibérico de aquí es más oscuro y es más pequeño. Sí. Este es centro europeo. ¿Cuánto puede pesar? Este, los machos alrededor de dos kilos. ¿Es un macho? Sí, las hembras, tres. Tres, tres y medio. Una mirada impresionante, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Vienes al veterinario o vienes a enseñárselo? Me va a enseñárselo al veterinario. Al veterinario. Es amigo mío y le gusta siempre que le baje las adquisiciones nuevas. Bueno, pues oye, nada, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Gracias a vosotros. Y estamos sorprendidos y todo el mundo que pasa se sorprende también. La verdad que es precioso. Adiós. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.